El matrimonio Rivas no podía vivir más tristeza, tenían tres años de sufrimientos indescriptibles. No sé si me estoy ahogando en un vaso de agua, no sé, lo que sí sé es que tiene que ver una esperanza a través de todo eso. Luis escribió a MacResuelve porque originalmente querían tener un festejo por los 15 años de una de las tres hijas, pero la realidad era que tenían grandes necesidades urgentes para resolver. Que a veces las niñas me decían, papi, yo quiero una camita normal y yo trataba, ¿no? Pero con todo esto que me ha pasado no ha sido nada fácil. Pedían dos camas, aunque más bien había que buscar seis, y nos dimos a la tarea de encontrar quién podría ayudar. Hola, bienvenidos a Mattress Firm. ¿Con qué le puedo ayudar hoy? Hay un niño chiquito. Edith Botello, gerente de Mattress Firm en Miami, escuchó atenta la situación de los Rivas. Dame un momento, disfruta de los colchones y yo voy a hacer una llamada. Voy a probar esto. María Antonieta. Ay, perdóname, perdóname, me quedé dormida. Te tengo muy buenas noticias. Hice una llamada y no solamente te vamos a dar los dos colchones para los jóvenes, pero nosotros queremos ayudar a toda la familia Rivas y todos van a recibir un colchón nuevo para que descanse. Gracias, gracias. Hubo más generales del ejército de Mack listos para ayudar. Appliances City Corp de la ciudad de Jallalí en la Florida y quienes venden electrodomésticos reparados dijeron presente. Sí, la compañía Appliances City Corp se une al ejército de María Antonieta, donde estamos otorgando una lavadora y una secadora. Don Luis, yo sé que son muchas las necesidades y aquí solo hay corazones buenos. La ayuda siguió llegando. Luis, ha sido un placer de poder conocerte y te queremos ayudar con esta donación de 500 dólares. Y aparte, te queremos ayudar a conseguir trabajo. Sé que eres un buen pintor y tengo muchas personas que le hacen falta pintura. Así que te vamos a dar trabajo también. Dios me lo bendiga, Andrés. Y un abrazo virtual, ¿no? Amén. Así, así, así. Lo queremos. Yo estoy aquí con Luis, que es tremendo pintor. Andrés Acción compartió en redes sociales el momento pidiendo trabajo de pintor para Luis Rivas. En estas situaciones difíciles es cuando las personas más se unen. Y es la parte bella de la comunidad de nosotros. Y estoy haciendo mi parte pequeña junto con todo el mundo que está ayudando para ayudar a Luis. ¿Tú estás unido al ejército de Max? 100%, 100% para siempre. Tú me llamas y yo estoy ahí, presente. Mientras tanto, en el patio trasero de la vivienda, Doña Dora y sus hijos estaban ajenos a lo que sucedía al frente. Las muchachas estaban en sus clases online y la madre cuidaba del pequeño. Todo trabajaba rápidamente por la coordinación del equipo de la productora Paloma de la Nuestra. Jesús, Alexander, Álvaro y Jonathan comenzaron sacando los colchones viejos para esperar a lo nuevo que llegaría. Madres Film sorprendía a la familia Rivas. Colchones con su base y las plataformas para cada cama. Appliance City Corp cumplió lo prometido, entregando la lavadora y la secadora con la que tanto soñaban los Rivas. Es el día de la sorpresa. Lo que menos imagina esta familia es que Max Resuelve ha movido con toda una producción corazones. Adentro. Cynthia, la productora, les vendó los ojos para darle la sorpresa y así salieron a ver lo que nunca imaginaron. A la una, a las dos y a las tres. Miren, seis camas. Ustedes habían pedido dos camas, ¿verdad? Aquí está Edith de Mattress Firm. Hola, familia Rivas, nosotros queremos que disfruten de sus seis colchones y que empiecen a disfrutar desde la noche. Muchas gracias. De nada. De nada. De verdad que no tengo palabras para decirles. No tengo palabras. Usted que decía que no salía la luz. A veces no salía. Despierta América, les manda los juegos de sábanas, de cubre camas. Estoy despierta. Yo creo que está bien despierta, doña Dora. Vea, venga para acá. Y todavía faltaba más. ¿Qué quería usted? Mi lavadora y mi secadora porque llevo años caminando de bando. Oh, my God, wow. Ya no tiene que salir de la casa y ahí tiene que la bóbala y secar su tropeita. Y ahora sí, de tanta emoción que no puedo explicarle, no puedo decirle que... No sé. El matrimonio Rivas esa mañana había amanecido prácticamente sin un dólar en la bolsa y no sabían qué hacer para pagar las deudas más inmediatas. La Fundación Andrés Sación le entregó un cheque. Ok. Y a ese se unen de parte de Luz María Doria, de parte de Raúl González, de parte de Juanita Castro y mío propio. Muchas gracias por esa bendición. Aquí tiene usted. Dios me la bendiga. Aquí ha llegado alguien que... Y del primer caso de Mac Resuelve que hicimos, llegó también un regalo. Isabela Martín se unió a las necesidades de Ana, la hija de Los Rivas, que como ella, también quiere ser policía. Bueno, yo escuché que tú también querías ir a la Academia de Policía y como yo quiero seguir en el mismo camino, me inspiró y como a mí me habían ayudado en un sentido, yo quise como que devolver el favor y ayudarte y te voy a dar unas botas para que puedas seguir en la Academia y te vaya muy bien. Gracias. Luis y Dora no creían lo que estaban viviendo. Al fin del día, la lealtad a su programa favorito le recompensó en forma inesperada. Gracias a Cierta América, que aquí está su fan número uno, que siempre está... Ah, ¿verdad? Sí, de 23 años los vengo siguiendo. Después vino la prueba de la verdad, donde todos tendríamos materialmente que meter la mano. Es que había que cambiar las habitaciones vistiéndolas con todo lo nuevo. Y a atender cama se dijo, yo que solo tiendo una, este día me tocaron seis y con mucha felicidad. Vengan para acá, vengan. Todo era válido para que las tres chicas, que durante su corta vida hasta ese día durmieron compartiendo cama, por primera vez vieran que tenían ya cada una la suya. Oh, my God, es so pretty, ¿verdad? Bueno, pues mira, aquí tienes esto para que los alimentes. Ana, con un corazón generoso a los animales abandonados, recibió otro donativo. Así era la recámara de los padres y el niño, y así quedó. Así estaba la de las muchachas, y así la dejamos. Y la del hijo mayor, así luce ahora. La emoción y todo lo que yo siento en esto de verdad que es increíble. En este día, la familia Rivas pudo ver esa luz de esperanza que tanto buscaron y no encontraban. Por supuesto, que para Mac resuelve, esta fue otra. ¡Una visión cumplida! ¡Visión cumplida! ¡Ay, había que reírse! ¡Qué belleza, Mac! Ahora, don Luis, espera que Dora y Jonathan en los próximos seis meses tengan su atención médica. Ella para saber si el tumor en el brazo es benigno o no, el niño, pues, para saber el grado de daño en su cerebro y poderlo ayudar. Esto es increíble, María Antonieta, esta historia. Y sabes que siempre nuestros televidentes, pues, reaccionan a más resuelve con cada una de las historias. Y el caso de los Rivas hizo que muchos nos escribieran ofreciéndose a ayudarlo. Ya los pusimos, de hecho, en contacto con Don Luis. Así hay que darle las gracias a Ray Morfines, Lilian González, Dolores Pérez, Giovanna Sousa, Lady Cerezo, Ana María, Escanama Boy, Mirna Quintana, Cristina Austin, Jennifer Peña. Esta familia se los va a agradecer mucho y a ustedes forman parte del ejército de Mac. Bueno, y hay que recordar, Raúl, que las promesas se cumplen, así que los que prometen que cumplan. Y todo comienza aquí en Despierta América con una carta a macresuelve arroba univision punto net. Si quiere ayudar, también ahí mismo escríbanos que estamos para ayudar a los niños. Así es.